muy buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez a la tarde en directo y hoy como hoy toca que esté conmigo maría que es sismóloga y trabaja en el instituto de meteorología y geodinámica hola maría que tal muchísimas gracias y por estar aquí muchas gracias por la invitación hoy vamos a hablar de bueno como los volcanes siguen estando de moda no se ha puesto de moda el tema volcánico pues pues vamos a hablar de volcanes pero de los volcanes en austria primero vamos a preguntar si hay volcanes activos en austria y vamos a hablar vamos a mencionar el caso de un volcán que por suerte no funciona o sea está apagado bueno la primera pregunta hay volcanes activos en austria que alivio que alivio y este volcán que del que vamos a hablar está es el volcán de paul y berg que además tiene un un uso económico o sea se explota es una industria no exacto sí está justo entre la frontera de burkenland y baja austria tengo que pensarlo en castilla y es un volcán que está extinto no está activo desde el mioceno o sea el volcán data del mioceno y actualmente se utiliza en explotación minera lo que hacen es es extraer el basalto que es la roca principal de este volcán luego también hay menores cantidades también hay otro tipo de cristales y de minerales pero básicamente las protecciones de basalto y cuáles son los requisitos o sea hemos dicho que el volcán está apagado que no hay que está extinto que no hay ningún tipo de actividad volcánica en austria así de éstas que cuáles son los criterios para que se considere que un volcán está activo aparte del obvio de que expulse el agua y cosas así volcánica no por así decirlo pues los volcanes realmente se se consideran que están activos han tenido algún tipo de actividad o bien volcánica que es expulsar material piroplástico o lava a la superficie o haber tenido por ejemplo sismicidad asociada al vulcanismo si no hay sismicidad asociada al vulcanismo en los últimos 10.000 años o no hay una deformación del terreno asociada al vulcanismo a los movimientos telúricos dentro de la corteza o del corteza y manto dentro de la tierra o si no hay actividad volcánica se considera que este volcán está extinto ya no está activo que es el caso del volcán de paul y verde que bien entonces pues es mucho tiempo son 10.000 años es mucho tiempo no es el tiempo geológico claro el tiempo para nosotros es muy distinto al tiempo geológico las escalas de tiempo geológico estamos hablando de millones de años la tierra es muy antigua entonces comparado con nuestro tiempo si si lo piensas es realmente muy extenso claro o sea estamos hablando por ejemplo el volcán de paul y verde data del mioceno el mioceno es un periodo que abarca bueno ese es una época que abarca desde el 7,5 más o menos 7,5 millones de años hasta hace 23 millones de años todo eso es el mioceno y el volcán de paul y verde han hecho dataciones en radiométricas creo que lo hicieron con el método potasio y argón es uno de los muchos métodos que hay y data de hace 11 millones de años o sea es un mioceno tardío pero aún así 11 millones de años para nosotros esos muchos años a nivel geológico no es tanto tiempo por ejemplo y entonces de este volcán claro yo entiendo que cuando este volcán estuvo en erupción y que salió material y rocas y cosas así pues se formó tú lo has dicho se formó la una roca que es el basalto y esa roca se extrae de ese volcán como si fuera una mina entiendo una cantera exacto sí te cuento un poco cómo se originó que creo que a mí me parece interesante hay bastantes formas de originarse de cómo se origina un volcán y en austria o en la parte de de burgerland básicamente ahí tenemos los alpes tenemos una situación geológica bastante característica no y hace 11 millones de años cuando aproximadamente cuando se formó este volcán lo que pasó es que las las masas de lo que es el valle se empezaron a separar qué pasa cuando estas masas se separan cuando la corteza terrestre se va separando la corteza que queda entre medias que es este valle se va haciendo más finita entonces el magma que sube del manto el magma circula dentro de la tierra como las corrientes atmosféricas tiene una circulación interna del fluido del material que es dúctil que es más bien no es líquido como el agua es mucho más denso pero es un material fluido entonces a medida que va subiendo va calentando las capas inferiores de la corteza entonces este material de la corteza se va derritiendo va perdiendo la rigidez que tiene la roca entonces se va haciendo cada vez más dúctil y da paso a que se vaya calentando las capas más superiores de esa corteza como permitiendo que el material la lava salga hacia la superficie y así es como se formó este volcán es como una separación de de las dos bueno de las dos de dos masas de tierra y entre medias se forma este este valle que como la corteza es muy finita hace que el o permite que suba que ascienda el magma y se forma un volcán entonces el material en la superficie se enfría tienes varias el material normalmente sale puede salir a varias temperaturas más o menos unos mil grados que tampoco es mucho en comparación a que hay en el interior de la tierra para hacer más más malos no exacto sí para cocinarlo para esas salchichas sí creo que eso te van a freír bastante bueno freír rápidamente bastante rápido pero entonces ese material que sale de la superficie que tiene muy alta temperatura se enfría y tienes varios tiempos de enfriamiento pueden enfriarse muy rápido y entonces se generan este tipo de rocas que son rocas más amorfas no tiene una estructura cristalina definida y luego cuando las rocas el material sube a la superficie se va enfriando lentamente el material tiene tiempo para organizarse en forma de cristales que esos son los minerales que son más bonitos por así decirlo tiene una geometría definida no tipo el cuarzo o cosas así para que nos hagamos una idea exacto y entonces dentro de las rocas como el basalto de hecho podemos tener minerales incrustados en las rocas y puedes tener un material amorfo así como feo o con varias vetas por ejemplo dentro y pueden ser pueden estar compuestos de pirita de cuarzo de varios materiales que eso sí que son minerales como un conjunto de minerales dentro de una material una roca más amorfa por así decirlo o sea es como si yo lo entendido bien es como cuando cuando tienes las cookies estas no que tienes la masa de las cookies y tienes los cachitos de chocolate por medio exacto los cachitos de chocolate que son los minerales y luego tienes la masa de la cookie que es la roca que abarca este mineral y lo que explotan en la mina es el basalto que tiene bastantes usos he estado leyendo porque no sabía exactamente cuando trataba esta mina o cuando empezaron a explotarla y empezaron a explotarlo en los años 50 y el basalto se utiliza sobre todo para jardinería para agricultura porque claro dependiendo de qué materiales tienen más o menos silicatos o más minerales o menos minerales entonces esos son beneficiosos para x tipo de agricultura e incluso la en la ganadería para para poner el suelo a los animales si tiene varios usos que son bastante cotidianos también elementos de construcción por ejemplo entonces empezaron a explotarlo también por por eso por darle uso porque en la zona no debe haber bueno en la zona no hay más más volcanes y no debe haber una mina que pudiese abastecer las localidades adyacentes entonces empezaron a explotar esa mina que interesante y en españa hemos hemos hablado o sea buscando información a propósito de esto en españa también tenemos una zona en en olot que también tiene alrededor pues una cosa parecida y además que parece ser que data de la misma época me has estado diciendo no si se llama la garrocha y también hay creo que son cuatro igual hay más pero cuatro volcanes principales de hecho si ves imágenes satélites se ven los cráteres muy bien definidos porque esos esos volcanes no están explotados a mí me parecen muy bonitos entonces me alegro de que no los exploten y datan de la misma época del mioceno y en olot por ejemplo sí que hay no son no son volcanes que vayan a entrar en erupción no se espera para nada pero sí que de vez en cuando hay registros sísmicos de la zona o sea que eso quiere decir que yo me imagino esto volviendo a las metáforas gastronómicas yo me lo imagino como un brownie no o sea ahora mismo el brownie está que nadie le ha dado un bordisco en olot entonces tenemos la masa y caliente que está pululando y esas cosas pero no hay indicios de que vayas en la superficie de ninguna manera exacto no es un punto caliente por ejemplo la palma que sigue el volcán activo llevamos ya muchas semanas no así sí 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 la palma lleva ya y claro los datos o las estimaciones de cuánto va a durar una explosión o un evento volcánico muchas veces extrapolan de datos históricos pero realmente no 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 hay modelos como tal hay modelos que pueden explicar o asociar la sismicidad al vulcanismo etcétera etcétera eso sí que son conocidos pero estimar exactamente cuándo va a dejar una erupción de ser activa es muy difícil entonces muchas veces se basan en datos históricos pero que no siempre coincide no tiene por qué que coincidir con con eventos que han pasado anteriormente porque cada volcán es un mundo y supongo que también bueno desde mi punto de vista de no saber nada o saber lo que más o menos sabe todo el mundo entiendo que no se sabe cómo de grande es la caldera o sea el combustible la cantidad de combustible o de la cantidad de material que hay por debajo del volcán para que pueda salir a la superficie en el caso de la palma el material sube directamente desde el manto no entonces están estas corrientes dentro del del manto el material se va a medida que sube se va enfriando entonces va bajando se caliente y vuelve a subir entonces el material acaba subiendo por por esos conductos que acaban emergiendo a la superficie en el cráter del volcán y que el material interno de la tierra es infinito en el sentido de sí sí claro bueno para nuestras ya claro entonces en qué momento el material puede llegar a enfriarse y no tiene o sea y puede evitar salir por esos conductos puedes decirlo evitar como si fuese algo voluntario pero no lo es eso es desconocido efectivamente saber y también predecir o como mapear los conductos internos es muy difícil tú sabes por sismicidad donde por dónde se puede mover más o menos el magma porque es por donde hay terremotos no si el magma va intentando abrirse paso por una roca generalmente la roca rompe y eso es lo que hace que que se genere un terremoto entonces tú puedes medir esos sismos y estimar pues que hay un movimiento de magma por esa zona pero no sabes por dónde va a salir ese es el problema de la geofísica muchas veces intentamos y tenemos medidas pero nos es muy difícil saber lo que hay debajo claro claro sí sí no 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 lo había pensado claro es que eso es así y qué condiciones se tendrían que dar para que para que se apagara la el volcán que dejase de salir material bueno tendría que dejar de haber o reducir el flujo de material interno del del manto a capas superiores de la corteza y que el material al haber menor flujo la temperatura de las capas superiores puede disminuir entonces la corteza como que se endurece se vuelve más rígida y entonces ya no es tan tan túctil ya no no tiene ese no hay sitio para que rompen para que rompa no claro pero eso no se puede hablar pobre gente en la palma la verdad es que sí bueno pues muchísimas gracias yo me quedo con que es un alivio que en austria no nos pueda pasar esto no podamos no podamos tener ninguna ninguna película de estas de catástrofes toquemos madera muy bien pues muchísimas gracias y y hasta la próxima vez ha sido como siempre interesantísimo chau 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 ¡Gracias!